qué tal amigos de dream cars gracias nuevamente por ver mis vídeos y en otra ocasión como ya es una costumbre en la sección mi custom les voy a mostrar unas fotografías que nos hizo llegar desde guanajuato nuestro amigo bram lópez donde nos muestra su ferrari al que le hizo un body kit le puso un alerón y lo pintó a dos tonos la verdad que esa pintura se ve padrísima si ustedes quieren que sus custom salgan aquí en el canal háganmelo llegar a través de mis redes sociales iniciamos regresamos amigos y bueno como ustedes ya vieron en la miniatura del vídeo pues vamos a trabajar ahora con este camioncito de la marca matchbox el cual bueno pues tiene una pintura bastante bonita en color morado unos detalles en la base bastante bastante buenos como es la línea del cardán la verdad es que este casting me gustó bastante vamos a trabajar con él vamos a hacer un camioncito de coca-cola y bueno pues lo primero que hacemos como siempre pues es abrirlo para poder analizar más las partes que lo componen como dice nuestro amigo el gallo mayo pues lo vamos a desarmar y vamos a acomodar las piezas para ver qué es lo que tiene aquí vemos bueno lo que es la parte de la carrocería la cual pues está en bastante buen estado tenemos el cristal que también solamente hay que limpiarlo las llantitas en estos camiones de matchbox vienen prácticamente sueltas no hay que hacerles nada y en la base pues vemos que tiene algunos detalles en el interior el volante simulado trae aquí algunos tanques de diésel extra y algunas cajas de herramientas que seguramente no vamos a utilizar se las vamos a quitar más adelante para ver entonces aquí tenemos ya nuestra pieza y bueno lo siguiente como siempre es despintarlo quitarle la pintura para saber pues ver un poquito más los detalles la verdad es que luego en el samac tienen unos detalles muy muy buenos y poder ver qué es lo que vamos a hacer todo lo primero que vamos a ver es que para poder hacer el camioncito de coca-cola pues este casting es un poco corto entonces lo que vamos a hacer es alargar el chasis y la base de modo que podamos fabricarle entonces la caja donde van los refrescos más o menos van a ser como unos dos centímetros lo que vamos a hacer la extensión de la base y bueno pues para eso vamos a empezar por marcar donde tenemos que hacer los cortes para que nos resulte fácil armarlo y que tenga soporte como les dije bueno pues estos tanquecitos los vamos a eliminar los vamos a guardar para unos futuros custom que hagamos porque normalmente no los vamos a necesitar en este no se van a ver entonces vamos a usar nuestra sierra de joyero para eliminarlos y bueno pues aquí está ya los ya los quitamos y eliminamos esas partes y entonces ahora sí vamos a tomar una decisión de dónde hacer el corte para poder extender el chasis nuestro amigo enrique del canal custom with garage siempre nos ha recomendado hacer los cortes en diferentes partes es decir vamos a hacer un corte en la carrocería y otro corte en la base pero no en el mismo lugar con esto porque vamos a ocasionar es tener un mayor refuerzo y que al momento de poner los elementos de soporte que esto lo vamos a hacer con polistireno bueno pues entonces el camión tenga dos puntos diferentes de soporte y no se venza o no se vaya a romper la carrocería aquí ya tenemos marcados esos puntos ya hicimos también los cortes utilizando nuestra sierra de joyero y como podemos ver pues están en lugares diferentes lo cual nos va a permitir hacer el armado posteriormente aquí lo tenemos ya con nuestro refuerzo hecho a base de polistireno ahí también pues debido que el cardán estaba bastante bueno también le hice la simulación con polistireno para continuar el cardán y que no se perdiera esa ese detalle que trae en la base entonces ahora para construir la caja pues utilizaremos nuestra lámina de polistireno que ya habitualmente utilizamos de calibre 40 de 40 puntos y bueno aquí ya tengo marcado lo que serían pues las partes que componen la base ya saben para utilizar el polistireno pues lo que hacemos es cortar con una regla cortar con un exacto va a dar varios pasos para que él solito vaya cortando si ustedes no pueden conseguir este material amigos pues también lo tenemos disponible en la página de gym cards ahí en la página de facebook haganme contáctenme y con mucho gusto les podemos hacer llegar algunas piezas de este material para empezar a hacer la caja bueno pues utilizamos nuestro pegamento marca tamilla para especial para polistireno y bueno pues aquí vemos como ya hicimos la caja pero como siempre pues las uniones quedan un poquito burdas entonces como también ha sido recomendación siempre de cuando trabajamos con el polistireno pues es hacer un relleno de esas partes para poder trabajar posteriormente la pintura y eliminar completamente esas grietas o esas aberturas ya también sabemos que podemos utilizar pasta automotriz que lo venden en rellenador pasta automotriz que lo venden en cualquier tienda donde vendan pinturas automotrices pero en este caso yo voy a utilizar este que es de la marca tamilla que ya viene preparado no hay que hacer nada simplemente hay que colocarlo esperar que seque seca prácticamente minutos y podemos empezar a trabajar con nuestra lija para quitar todo el excedente y podemos dejar nuestra pieza completamente lisa para entonces ahora sí proceder al trabajo de la pintura antes de eso bueno pues vamos a decorar un poquito la caja haciendo las simulaciones de lo que serían las puertas de carga entonces recordarán cómo son los vehículos de coca cola bueno pues traen o los de refresqueros pues traen una separación ahora son cuatro puertas abatibles o recorredizas donde viene el producto entonces vamos a hacer esa simulación también utilizando nuestra lámina de poliestireno vamos a cortar algunas tiritas aproximadamente un milímetro y bueno con esto podemos hacer ya la simulación de estas puertas así mismo los los bordes del techo y la carrocería aquí lo tenemos ya prácticamente listo para empezar a aplicar primer automotriz color gris y pintura también de color rojo para para el camión y lo tenemos hacemos una prueba de cómo va quedando el vehículo y bueno vemos que está quedando bastante bastante bien vamos a trabajo de pintura y tenemos ya nuestro carrocería pintada en el habitual color rojo de coca cola la verdad es que el refuerzo quedó bastante bien aquí tenemos la base pintada en color negro mate a la cual ya le hicimos aquí algunos detalles utilizando nuestros color nuestro plumón de cromo marca molotov para las luces y bueno para los las luces traseras y lo que son las calaveras pues les tengo una sorpresa más adelante vamos a platicar de ella antes vamos a utilizar estas calcomanías o estos tampos que nos hizo favor de regalar nuestro amigo enrique ribera del canal custom wheel garage de su mismo camión de coca cola que hizo él la verdad es que me gustó mucho el detalle de las de los refrescos en la parte simulando que viene abierta la puerta entonces aquí tenemos ya nuestra caja completamente pintada y le pusimos ahí adornos algunos tampos para que se simulara mejor lo que sería el camión de coca cola ahora sí amigos regresando al detalle de la base que les comentaba anteriormente pues le pintamos ya aquí también las defensas de color rojo y le hicimos algunos detalles en color amarillo y las defensas delanteras y traseras simulando pues estas señales de precaución eso lo hicimos con estos con estos plumones también marca molotov que son plumones de acrílico estos son diferentes a los que hemos presentado que son de cromo son de acrílico los hay en color amarillo rojo naranja azul hay muchos colores amigos los cuales pues también los tenemos disponibles en la página de gym caps en donde ustedes me pueden preguntar acerca de ellos ya saben hacemos envíos a todo el país después del comercial entonces ahora sí vamos a ver cómo quedó nuestro camioncito de coca cola como siempre es una costumbre primero los juego un rato veo que caminen que corran vemos cómo se ve a lo lejos este camión la verdad es que me quedó bastante bonito me gustó mucho el terminado la verdad estaba indeciso en hacerlo pero bueno gracias al camión que hizo nuestro amigo enrique de custom wheel garage me animé a hacerlo y la verdad es que pues creo que quedó muy bonito vamos a ver entonces los detalles que un poquito para ver qué fue lo que le hicimos como vimos pues le hicimos la decoración de la parrilla pintada con sharpie le hicimos también aquí los estribos laterales en los cuales se sube la gente a bajar los refrescos eso nos había faltado anteriormente lo completamos aquí vemos la defensa trasera que le hicimos estas líneas amarillas para simular las señales de precaución y bueno pintamos también los espejos con nuestro plumón de cromo marca molotov y como es una costumbre también pues vamos a ponerlo aquí en la basecita para que ustedes me digan si les gustó si no les gustó que les ha parecido este custom que otro custom que quisieran que hagamos tenemos ya una lista de pendiente ya saben regálenme su valiosísimo like les dejo por aquí dos vídeos que quizás no hayan visto y un botón acá para que suscriban si tampoco lo han hecho gracias amigos nuevamente por ver los vídeos de zinc cars nos vemos hasta la próxima